No, 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 no Coge la pala Para allá No, tira el timón, tío Ahí, dale, venga Venga, timón, 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 timón Muy bien, tío Buena Oye, que se te ha olvidado la pala ahí, tira En el reviso Sabrosis Y se le dio a timón y hace algo Qué cabronazo, tío Qué cabronazo, tío Qué cabronazo Ese ha sido ese Le dijo timón, timón, timón y lo mete A otro lado y la tira A otro lado y la tira Muy bien, soñado Y se le dio a timón y lo merci Gracias, porque así estoy mucho más tranquilo De la otra forma, tendría que subir, bajar ¿Qué pasa? ¿No queda tomate, un poquito hasta el final? ¿Todavía nos queda? Un poquito ¿Ah, pero no hemos terminado? No, nos quedan 10 minutos, antes eran 20 ahora 10 Que no, que no, que broma Me muestraña, se ha subido otra piragua ahí Mira, yo me quito así a Dolores y ahí está ¿Y mi piragua? Se la han llevado ahí, yo creo ¡Madre mía el tío! ¡No, no, no, no! ¿Por la uve no, por la uve no, por la uve? ¡No, no, no! ¡No, no, no!